Caleb Plent envía malas noticias a Canelo, la revancha está lista. Advertencia Canelo Álvarez no esperaba. Puedes tenerlo todo aunque prométeme. Caleb Plent, quiero mi revancha con Canelo. La última vez que el boxeador de peso supermediano Caleb Swett & Plent, 21-1, 12-0, se deslizó entre las cuerdas, tenía la ambición de hacer historia. Si todo hubiera ido según lo planeado, Swett & Plent se habría convertido en el primer campeón indiscutible de las 168 libras en la historia. En cambio, fue forzado a recibir su primera derrota profesional, por knockout en el undécimo asalto, a manos de la superestrella mexicana Saúl Canelo Álvarez, 57-12, 39-0. Por suerte para Plent, no es el tipo de persona que corre a casa a llorar en un bol de Froot Loops. Después de haber lidiado con algunas dificultades graves que la vida le ha lanzado, Swett & Plent estaba más que preparado para reconstruir. Con esta en mente, el nativo de Tennessee sostuvo que, de hecho, tendrá que recuperar su asiento de la mesa, como le explicó a The Boxing Voice. No solo espero poder saltar, después de una derrota, de regreso a las peleas más grandes que existen. Sé que voy a tener que escalar mi camino de regreso, quizás tenga que obtener una o dos victorias. Con suerte, solo uno y luego puedo estar de vuelta en la mezcla con las peleas más grandes que existen. Pero si tengo que trabajar para regresar, entonces lo haré. No me voy a sentar aquí a llorar, y quejarme de que no estoy teniendo las peleas más grandes cuando acabo de perder. Ojos en el premio No hay duda de que el matón de voz suave representa las próximas peleas de su carrera con humildad. Sin embargo, dicho esto, si tuviera la oportunidad, estaría encantado de tener la oportunidad de enfrentarse a uno de los grandes nombres que dice que ha estado buscando. Estoy concentrado en lo que tengo pasando de este lado. Ambas peleas, la pelea de David Benavides, la pelea de Germán, Charlo son grandes peleas que quiero y quiero mi revancha con Canelo, Álvarez. Y si él, Canelo, dice que tenemos que pelear entre nosotros, lo cual había planeado hacer de todos modos, pero si necesito vencer a todos los demás supermedianos de la división para obtener mi revancha, eso es lo que voy a hacer. Hacer. Todavía clasificado 4, Uva, y 4, WBC, Suetand no está varado en tierra de nadie cuando se trata de retener una gran posición para obtener una pelea significativa. Sin embargo, solo el tiempo dirá que Combate Plente escribirá con éxito a continuación, pero por el bien del mundo del boxeo, esperemos que sea uno de los más grandes. Esta vida está llena de tormentas. La grandeza está anidada en ti. Este cofre es como una nube azul. Gracias. 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 Gracias.